... Muy buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Muchas veces nos olvidamos de que el ser humano forma parte de la naturaleza. Hoy el discurso oficial tiende a divorciarnos aún más de ella, pero la realidad es bien distinta. Interactuamos permanentemente con la naturaleza. De ella obtenemos lo que nos mantiene vivos, pero también ahí anida. Lo que nos mata, o como escribió Helderlin, allí donde crece el peligro también crece lo que nos salva. Hoy vamos a hablarles de un peligro que no pocos seres humanos han experimentado, un peligro animal, los tiburones. Recordaremos algunos de los episodios más terroríficos que registra la historia. No se lo pierdan. Para hablar de los tiburones, pues quién si no, el don Álex Ajaim, nuestro siempre bienvenido compañero. Don Fernando Paz, una semana más. Mango la pipa antes de empezar. Don Álex. Vamos a empezar viendo un episodio particularmente terrible, particularmente cruel, historiado menos quizá de lo que debería, conocido por el gran público por una película famosísima, que tiene mucho que ver con este programa, y que supuso verdaderamente uno de esos episodios truculentos y terribles en los que se ve envuelto el ser humano y en el que muestra su impotencia ante la naturaleza. Sí, los elementos, ¿no? Los elementos. Los elementos que decía Férez. Los elementos que hay por ahí. Pues efectivamente, si le parece, vamos a verlo. Muy bien. A finales de julio de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico tocaba a su fin, un submarino japonés torpedeó el USS Indianapolis, un crucero pesado de la Marina de los Estados Unidos. Fue la penúltima unidad estadounidense en ser hundida, pero, sobre todo, la importancia del hecho radica en que transportaba buena parte del material que configuraría la primera bomba atómica hecha a explosionar en la historia. El Indianapolis distaba mucho de constituir el mejor buque de la Marina. Algo anticuado, la tripulación era relativamente inexperta, su armamento era simplemente correcto y, sobre todo, no había sido dotado de detección antisubmarina. En la medianoche del 30 de julio de 1945, el crucero se fue a pique en apenas 12 minutos, comenzando su picado hacia una fosa a 5.000 metros de profundidad en el mar de las Filipinas. De los 1.200 tripulantes, más de 300 marineros estadounidenses murieron víctima de los torpedos japoneses, mientras otros 900 se lanzaron al Océano Pacífico, la mayoría sin chalecos salvavidas y no pocos completamente desnudos. Al amanecer del 31 de julio, nutridas manadas de tiburones se lanzaron contra aquellas fáciles presas. Durante cinco días, centenares de hombres se levantieron sin protección alguna contra los escualos. Muchos de ellos estaban heridos y todos tenían hambre, sed y padecían día tras día la insolación ecuatorial. Hasta la mañana del 2 de agosto, no se tuvo noticia de lo que había sucedido. En la operación de rescate, se logró salvar a 316 marinos. Un total de 883 hombres habían perecido, de ellos casi 400 como pasto de los tiburones. Don Alex, verdaderamente un hecho terrible que demuestra la impotencia del ser humano cuando se ve privado de los artefactos que produce su inteligencia y que le permiten sobreponerse a las asechanzas de la naturaleza. Verdaderamente una situación angustiosa. Solamente de pensarlo, centenares, casi un millar, de marineros en el agua. Sí, cayeron 900 de los que no mataron los torpedos de aquel submarino japonés. ¿Japonés? ¿Japonés? Sí, sí, japonés. Ha pasado a la historia, como usted bien decía en la entrada de este programa, porque es una historia, un relato que en la película, la primera película, digamos, de cine comercial de Spielberg, aunque ella había rodado El diablo sobre ruedas, pero era un telefilm. Peliculón, El diablo sobre ruedas. Sí, sí. Lo que pasa es que efectivamente es un telefilm. Es un telefilm que tuvo tanto éxito que pasaron en salas comerciales. Sí, sí, sí. Pero su primera película, lo grande, con gran presupuesto, fue adaptar la novela de Peter Benley, ahora lo comentamos también. Y ciertamente, en Boca del pescador, The Queen, interpretado por Robert Shaw. El Capitán Queen. El Capitán Queen, magnífico papelón, el de Robert Shaw, un actor que me encantaba. Me encantaba. Los tres actores principales, Dreyfus y... Sí, Dreyfus, cuando camina hacia atrás, entra en el puente y le dice, necesitará un barco más grande, aquello. Esa es la escena de la peluza, la cara de Dreyfus. En fin. Bueno, pues, él cuenta esa noche que están los tres ahí bebiendo y tal, que ya le habían arponeado con los barriles al gran tiburón blanco. Cuenta la historia, porque se enseña el tatuaje del Indianápolis y cuenta la historia de que él era uno de aquellos marinos que se tuvieron que echar al agua. Muchos de ellos, como ha dicho la pieza, sin ropa ni nada, heridos o sin... sin nada, ni salvavidas. Esto de los tiburones... Y entonces, en la película, perdón, empieza el tiburón a dar golpes. Lo digo porque yo esta película la he visto seguramente que más de 40 veces, por razones que no voy a explicar, pero que, en fin, razones familiares, ya se puede usted, los niños... Unos ven al rey león, otros ven tiburón. Aquí era tiburón la cosa. Sí. Bien, decía que en ese momento, cuando están presumiendo de las heridas que tienen, de los tatuajes, y cuando habla, relata lo del Indianápolis, es cuando, en una secuencia maravillosamente trabada por Spielberg, empieza a sonar los golpes del tiburón contra el casco de aquel barco... Barco de madera. ...de madera que acabará no resistiendo los embates del escualo. Sí, sí, y al final lo manda a pique, ¿no? Sí, sí, tal cosa. Como al Indianápolis y los japoneses. Como al Indianápolis y los torpedos. Parece que estamos hablando de cosas muy lejanas en el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial y casos anteriores que vamos a intentar relatar aquí, pero este peligro de los tiburones en los rescates de naufragios lo hemos tenido y vivido y sufrido en España hace escasamente siete años. Recordará usted que un helicóptero del 82, escuadrón del Ejército del Aire, desaparecía sin dejar rastro a 200 millas de Gandó en Gran Canaria y a 400 millas del sureste del Sáhara Occidental. Se pensaba que los tres militares habían sido secuestrados, pero finalmente se descubrió la verdad que era todavía pues mucho peor. Estaban bajo el mar y rodeados de tiburones. ¿Es aquello de Canarias? Lo de Canarias. Las aguas de Canarias. Me parece que de hecho que tenemos compañeros el segundo DECO creo que es, tenemos ahí la noticia, creo recordar, ¿no? Varios casos de rescate en aguas canarias amenazados por tiburones. Así fue el rescate del helicóptero que ha dio el mundo. Aparecieron tiburones de tres metros. Sí, 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 y de cuatro. Y de cuatro. Y de cuatro, sí, sí. El mundo es que siempre es muy ponderado, ¿sabe usted? Sí. El capitán de corbeta Francisco Javier Súnico relató que no había vivido una experiencia más terrorífica nunca en su vida que fuera comparable a aquel infierno submarino al que tuvieron que enfrentarse los primeros días de los nueve que duró el rescate, los primeros cinco días, ellos solos, él y su medio centenar de, perdón, media docena de buceadores para lograr encontrar aquel helicóptero. Al principio se tiraron, los soltaron a 18 metros de altura, ¡bum! Directamente al agua con tormenta, con mala mar y lo primero que relata el capitán Súnico es que aparecieron tiburones de un metro, luego de dos, luego de tres y luego finalmente de cuatro. Pero es que los tiburones no eran cualesquiera, escualos, eran los de siempre. Porque aquí la gente debido al cine de Hollywood piensa que el malo malísimo de la película es uno, solo uno. El tiburón blanco. El tiburón blanco, el gran jaquetón, el carcaradón carcarias. Pero en realidad, y tal como decía... El señorito blanco que dicen en la película de tiburones. El señorito blanco, sí. Y esto, bueno, lo del blanco, efectivamente tiene capacidad para matar a una persona y mucho más, pero se debe a unos sucesos que precisamente son, digamos que en el mar, el equivalente a los leones del sabo en tierra. Que inauguran, digamos, la crónica negra de los maniters, de los devoradores de hombres. Pues en el mar hay un suceso a principios de siglo en plena primera guerra mundial que se dio en el noreste de Estados Unidos y que ahora, a ver si lo comentamos, si tenemos tiempo. La espada de Damocles del tiempo del crono siempre juega en nuestra contra. Bueno, el caso es que aparecieron los tigres, los tiburones tigres, los cubier y los puntas blancas. En la búsqueda de este helicóptero. En la búsqueda, sí, siempre son los mismos. Siempre. Hay siete, es un número cabalístico, hay siete potenciales devoradombres en el mar, hablando de tiburones. Son el blanco, por supuesto, el tigre, el oceánico, el azul, el martillo, el maco y... se me olvida uno. El maco, que es el barrajo, el azul, el martillo y el toro. Yo creo que si no lo dice usted nadie se da cuenta de que resultaba uno. El toro. Esos siete son potenciales demostrados devoradombres. Unos más que otros, evidentemente. casualmente, y esta es la, digamos, en el argot decimos percha, la percha de actualidad que nos manda a hacer este programa dedicado a los tiburones es que estamos en verano y como todos los veranos han tenido que desalojar, la semana pasada, han tenido que desalojar una playa de Tarragona, la playa del Arenal en Hospitales del Infant, creo recordar, porque los salvavidas y los nadadores habían avistado dos tiburones azules de unos tres metros en la playa. Y han desalojado la playa entera, plena temporada casi, la han desalojado entera ante la posibilidad de que hubiera devoradombres. Muy cerca de la orilla. Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo de siempre, los tiburones se acercan a la orilla, hoy en día ya se sabe que se acercan, pero antaño que no se conocía la costumbre de los escualos, pues nadie admitía que se acercaran, ¿no? Entonces, estas noticias de hace unos días, de la pasada exactamente. Sí, sí, es muy reciente, el 26 de junio, me parece. y entonces, bueno, pues quiero decir a los espectadores que estas cosas no son de un pasado remoto, no, 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 sigue habiendo tiburones oceánicos y tigres en los mares. Decía Cousteau, ya Cousteau, el comandante, decía que el peor tiburón, el más peligroso de los tiburones de los océanos, era el puntas negras, el oceánico, el puntas blancas oceánico. Ese es el más agresivo, es un tiburón que no sobrepasa los cuatro metros, pero es muy agresivo, es como un tiburón tigre, no es muy grande, pero es muy agresivo. Y estos son los que aparecen siempre, primero de un metro, como decía el capitán Súnico, capitán de Corbetas Súnico, de dos, de tres, de cuatro. Bueno, los primeros días de ese rescate no tenían más apoyo que un solo barco, no tenían cámaras hiperbáricas por accidentes, no tenían tiradores, no tenían de nada, tuvieron que esperar varios días buceando entre aquellos tiburones, siempre bajaban cuatro, uno de ellos estaba con un solo rifle evitando que los otros tres pudieran ser atacados y no aparecía el helicóptero. No sé si fue en el sexto día, el quinto o sexto día que apareció el helicóptero y pudieron certificar ante el juez que efectivamente los cuerpos de los tres militares estaban allí dentro de la carlinga del helicóptero y se destapó el misterio. Luego vinieron dos barcos más de apoyo con cámaras hiperbáricas, con equipos de primeros auxilios, sanitarios, etcétera, y ya pudieron, con una mar tremenda, tempestades, mar de fondo, que además eso impedía ver a los tiburones porque el mar estaba revuelto y estaban siempre sobre tu cabeza. Había que bajar los primeros días con el cuchillo en la boca prácticamente para tenerlo a mano y luego ya más protegidos. Al final el equipo no sé si se convirtió en 12 o 15 hombres trabajando para rescatarlo. 17 me parece que llegaron a ser. Le estoy hablando de memoria. Y bueno, el 30 de octubre tengo aquí, he apuntado la cita nada más, se la voy a leer entrecomillada, lo publicó la prensa. Los cadáveres del capitán José Morales Rodríguez, del teniente Saúl López Quesada y del sargento John Ander Ojeda Alemán fueron rescatados del fondo del océano Atlántico el día 30 de octubre efectivamente del 2015 por un equipo de 17 buceadores de la Armada Española y en medio de un bando final de tiburones, tigre y puntas blancas no inferior nunca a la treintena de ejemplares. Lograron sacar los cadáveres sin derramar una gota de sangre, sin herirse contra las chapas cortantes del helicóptero, contra las aspas cortantes también, fue toda una proeza. O sea, año 2015, hace siete años, esto puede pasar, en cualquier naufragio puede pasar. Le tengo que decir, don Fernando, a no ser que usted me corte para introducir cualquier cosa, yo sigo hablando, porque es un tema que me apasiona, esto se inaugura oficialmente cuando se empieza a contar el archivo de casos de ataques de tiburones en el mundo entero, donde están apuntados todos los casos, aunque sea un mero rasguño, se apunta en ese archivo el Shark Attack Files, que creo que está en Florida, la sede, en el año 1916. Ah, pero a eso vamos a ir luego, don Alex, porque ahora tenemos que retomar la historia del Indianápolis, que les hemos dejado a 900 marinos. Bueno, 900 marinos, le tengo que decir que no es el caso más sangrante, ¿eh? No, no, el Nova Escocia, mire, tengo aquí... pero, a eso iremos un poco. Vale, un poco más tarde. Sí, no, el caso del Indianápolis es el caso más, hemos dicho antes que no estaba excesivamente publicitado, pero sí es quizá el más conocido, el que ha trascendido más... Por la película, por la película fundamentalmente, y eso ha llevado también, porque se produce en el marco de la Segunda Guerra Mundial, es el buque que lleva buena parte del armatoste con el que se va a formar la bomba atómica, esto también le da una dimensión especial. lleva los cilindros de acero donde iba el uranio enriquecido, iban a entregarlo a la isla de Guam y venían de vuelta, venían para encontrarse con el Yus Idaho, nadie sabía que aquel viejo acorazado que llevaba la tragedia escrita desde el astillero, porque había pasado infinidad de calamidades, era prácticamente un barco, un navío gafeo... Crucero pesado, es que si no le corrijo luego me echan la bronca a mí algunos espectadores me dicen, ¿ah, dijo acorazado y crucero pesado? Bueno, crucero está, digamos, inmediatamente debajo del acorazado y al ser un crucero pesado pues puede ser perfectamente asimilable a un acorazado, pero siempre hay puristas que a los que esto les parece mal, lo apunto simplemente y usted continúe, por Dios, don Alex. Bueno, pues el caso es que efectivamente la misión era muy secreta, tan secreta que el comando del Pacífico no sabía que el Indianápolis navegaba por allí. Entregan en Guam el uranio del proyecto Manhattan, luego el Eno Laguay, como todo el mundo sabe, hará con él lo que hizo y van en busca del Yusai Dajo. Y en estas, como muy bien dice la pieza y dice la historia, no creo que estemos revelando ningún spoiler, ¿no? No. Un U-177, perdón, no, 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 me estoy equivocando, es un... 1.196 armas a bordo y es un submarino japonés que lo parte en dos. Efectivamente, se va a pique en 11 minutos y 1.196 almas, los que no mueren, pues se van al agua. 900. Algunos desnudos, otros vestidos, otros sin agua, sin comida, sin, en fin, sin chaleco, sin salvavidas, 900 marines flotando allí en el mar de Filipinas. Hay que imaginárselo, de verdad, 900 hombres. Sí, sí. En mitad del... Es una tragedia bajo el sol tropical. Sorrosa. Sin agua, sobre todo sin agua. Sin agua y sin comida, sí, pero sobre todo sin agua. Sin agua, sin agua. Las posibilidades de supervivencia se reducen. disminuyen según van pasando las horas. Eso está claro. No son aguas gélidas como, por ejemplo, el caso del Atlántico Norte, del Titanic, que encima la hipotermia hizo... Son aguas tropicales, no hay peligro de hipotermia, pero aparecen los tiburones. Según cuenta la historia, porque hay muchísimos testigos, al amanecer del primer día, porque esto ocurre casi de noche. Ocurre en la medianoche. Sí, en la medianoche. Al amanecer del primer día aparecen los tigres. Siempre son, como le digo, don Fernando, los mismos, los tigres y los oceánicos. Aparecen los tigres y fieles a su técnica de caza habitual, empiezan a nadar todos en círculo y van cerrando el círculo. Círculos concéntricos cada vez más estrechos. Debía de haber allí hombres heridos. Claro. Que soltaban sangre en el agua. Y eso fue lo que provocó los ataques, evidentemente. Hay que imaginarse la situación. No tienes ninguna posibilidad de defensa contra un tiburón de tres y cuatro metros. No es uno de siete, como el blanco, pero un tiburón de tres o cuatro metros con la boca que tiene un tigre o que tiene un oceánico, no tienes ni... Te succiona para adentro o te mutila y te deja allí medio cuerpo flotando y otro medio que se lo llevan para adentro. La potencia de natación que tiene un tiburón en el agua es a años luz de la fuerza que pueda tener un ser humano flotando, nada más. Cuentan las crónicas que los gritos eran desgarradores, los chillidos, cada vez que aparecía un tiburón y se llevaba un marino. Bueno, parece ser que al amanecer del cuarto día un hidroavión de la Armada sobrevuela por allí y ve a los náufragos, inmediatamente da aviso y el barco más cercano es el Jus Doil, que le dan la orden y navega toda máquina hacia el punto del náufragio que nadie conocía, ni siquiera sabían de qué barco se trataba porque era una operación secreta, nadie sabía que era el Indianapolis, por lo tanto, nunca le echaron en falta. El hidroavión, como ve que el Jus Doil no llega a tiempo, ameriza allí e intenta llevarse a algunos y cuentan los pilotos que el mar estaba rojo totalmente hasta el infinito de la sangre que había allí. Debió de ser un escenario más que, o sea, tantesco, el puro infierno. arriesgando su propia estabilidad, el hidroavión. El Jus Doil llegó por la noche, encendieron los focos y, bueno, pues lo que se encontraron fue casi un holocausto, un holocausto de tiburones, ¿no? Salvaron a los que pudieron, creo que eso fueron 300, 300, tengo... Sí, murieron por los tiburones unos 400. Sí, se comieron aquí, a ver si tengo apuntado, algunas veces apunto aquí datos. Salvaron 316. Sí, de 900 que cayeron al agua. Realmente es impresionante la historia del Indianápolis. Los casos de animales, devoradores de hombres no suelen ser muy contados en los libros de historia, son poco conocidos, a no ser que seas aficionado a las historias de aventura, a los relatos aventureros. Lo cierto y verdad es que nosotros siempre le echamos la culpa al tiburón más grande, que en este caso es el blanco. El blanco, que es el que se ha llevado todos los palos. El blanco, el cine, el cine, pues ha hecho lo suyo, ¿no? Y ciertamente, cuando toquemos el tema de 1916, pues veremos que algo de fundamento hay, pero es muy raro que un tiburón blanco, es miope el tiburón, o sea, un tiburón blanco es un animal muy grande, muy potente, pero no le gusta la carne humana porque no tiene grasa, apenas. Es un comedor de focas, básicamente de focas. Y entonces, cuando muerde, muerde, en cuanto ve que no es, que no tiene grasilla entreverada, que no está madurada la carne, que no está al punto, suelta. Pero ya, cuando suelta, te ha dejado totalmente destrozado. Es de aguas frías, el tiburón blanco. Sí, es de aguas frías, el tiburón blanco, sí. De hecho, la recreación de la película tiburón era en una zona, aunque era verano, era el 4 de julio, que tal, fiesta nacional de Estados Unidos, pero era una zona del noreste norteamericano, muy fría, y las aguas eran frías en efecto. O sea, está muy bien recreado en ese sentido. Sí. Es diferente a lo del Indianápolis, pero efectivamente es mucho más voraz el tiburón más pequeño, el tiburón de tamaño mediano, 3, 4 metros, el tigre. Sí, lo que pasó en 1916, hay que ponerse en la época, en Primera Guerra Mundial, no existía lo que conocemos como turismo playero. Claro. Se estaba, se estaba descubriendo, se estaba inaugurando en ese momento, ¿no?, el turismo playero. Coincidió que fue uno de los veranos más cálidos de Estados Unidos, de los que se recuerdan, de los más cálidos, muy calurosos, tórridos. Y además había una epidemia de poliomielitis importante en toda la zona y la gente, pues recomendada por sus médicos o simplemente pues porque estaban empezando a tomarle el gusto a bañarse en el agua, se iban a los balnearios de New Jersey, lo que se conocía como Jersey Shore, es decir, los casi treinta y tantos balnearios que hay en toda esa zona del noreste. Y ocurrió en julio, precisamente. O sea, la película es bastante fiel a los datos, algunas cosas no, pero es bastante fiel, por ejemplo, en las fechas. Es el 1 de julio. Toda la playa llena y Charles Mansant, que era un estudiante de arte, una familia que había venido con sus dos hermanas y que estaban hospedados, se hospedaban casi todos los años en un hotel de la zona, en Beach Haven se mete al agua con su perro al atardecer ya y de repente el perro desaparece, a menos de 50 metros de la orilla. El perro desaparece, empieza a llamarlo, no sé qué, y de repente empieza a hacer aspavientos, la gente lo ve, piensan que está llamando al perro, luego ya se dan cuenta que no, hacen una cadena humana hasta llegar hasta él y logran sacarlo del agua. Le faltaba una pierna y la mitad de la otra. Lo llevan en volandas al hotel, intentando salvarlo, que no se desangrara, y se murió directamente en el vestíbulo del hotel. Charles Van Zandt, ese inaugura el 1 de julio de 1916 toda la estadística de ataques por tiburón a nivel internacional. Los registros empiezan con él. Empiezan con él, es como los leones del sabo. Seis días más tarde, bueno, pasa exactamente lo que dice Spielberg. Les dicen, ¿esto ha sido un tiburón? No, ¿cómo va a ser un tiburón? En aquellos momentos no se conocía mucho del comportamiento de los tiburones, la ictiología estaba en pañales. Y les dicen, no, no, no puede ser, los tiburones nunca se han acercado a la orilla a morder a la gente, o sea, esto es algo... Dicen, ¿esto puede haber sido una tortuga asesina? ¿Una tortuga? Hay que ponerse en la época, ¿eh? Es muy fácil verlo. Hace 100 años, ¿eh, don Alex? Tampoco... Sí. La tortuga y el hombre de Pildown se andan por ahí, ¿eh? Sí, bueno, hay tortugas muy grandes que muerden, son un pico cortante, ¿no? Pero vamos. Hablan de una tortuga, hablan de una horca despistada e incluso hablan de un arma japonesa, de un submarino japonés que ha podido impactar en el cuerpo de Charles Van Sant. Bueno, el caso es que por unas causas o por otras solo hay un médico que dice que eso es un ataque por tiburón y como no logran verlo bien, no lo logran ver bien, hablan de una sombra muchas personas, tal, pero no logran ver la aleta dorsal, pues nadie pone la mano en el fuego y las playas siguen abiertas. Seis días después, a unos 60 kilómetros de allí, Charles Bruder, un conserje, un botones del hotel S. San Sussex, que era muy buen nadador, se va hasta los 100 metros también sobre el atardecer y le muerde un tiburón. Aquí la historia no se sabe muy bien si era un tiburón de una especie determinada, eran varios, era uno con un escudero, nunca se ha llegado a saber de todo, jamás. Bueno, el caso es que van a por él, van a por él, tienen mordiscos en una pierna, en el pecho, igualmente, intentan salvarle la vida, llevarla al hospital, muere irremediablemente desangrado, tiene heridas que le dejan el hueso, o sea, el muslo totalmente descarnado, el hueso al aire, una cosa, la sangre es muy escandalosa, eso tuvo que ser una... la gente que lo vio aquello, no daban crédito, ¿no? Inmediatamente después de la muerte de Charles Bruder, el 6 de julio, que la gente ya ve al tiburón, porque el propio Bruder dice que le está mordiendo un tiburón, que lo está viendo, y le ven, le ven la aleta, ven cómo lucha con un pez, ahí ya tienen conciencia, ya no pueden ocultarlo más, porque ahí ven el tiburón y la noticia, que en el caso del primero, se había publicado, el New York Times, no sé si la había publicado en la página 18, aquí ya sale en portada, no lo pueden tapar, entonces, se cierran las playas y ponen, empiezan a poner mallas de hierro, tapando toda la bahía, toda la bahía posible, en unos tiempos en los que no existía el buceo, o sea, bajaban sin máscara, y ponían las... o sea, algo, yo no me explico cómo se puede hacer eso sin máscara, yo que buceo, o sea, me quito la máscara y no se ve nada, o sea, una visión muy borrosa, lograron poner todos los paños de alambre con unas argollas y, bueno, le dicen, dicen a la gente que eso no va a volver a pasar, que es imposible, hay un avistamiento, creo que es el día, el día 8, me parece que es, hay un avistamiento en un pueblecito cercano, concretamente en Ashbury Park, un salvavidas, un... un... como se... los de la playa, un... los vigilantes, ¿no? un vigilante. Sí, o sea, no un salvavido de corcho, sí, un vigilante de la playa, un vigilante de la playa, de series y de películas, oí la cosa. Bueno, logra ver un tiburón, le da con un remo, parece que lo ahuyenta, y ese mismo día en Bayona parece ser que también un policía, que no estaba de servicio, logra dispararle a otro tiburón, que dice él, que se acercaba a unos niños, pero no pasa nada, y el día 12 de julio, 12 de julio, si no recuerdo mal, un capitán retirado, el capitán Thomas Kattler, ve en un puente viejo del estuario del río Mataguan, como un tiburón de unos tres metros largos, sube río arriba, inmediatamente llama al pueblo de Mataguan Creek, a 14, 15 kilómetros, creo que estaba, de la desembocadura del río, y el propio barbero, que es el alcalde del pueblo, recibe la llamada y no le hacen ni caso, piensan que está borracho y que no le hacen ni caso. Entonces, el tío va corriendo, coge una lancha scut, y sube río arriba intentando que toda la gente que esté en el agua se salga del agua. Y en estas que un niño, creo que tenía 10 años, no me acuerdo muy bien, Lester Stilwell, parapléjico, perdón, epiléptico, con otros dos amigos más, a mediodía, a las dos de la tarde, se meten en lo que era un ensanche, una pequeña laguna, donde había un muelle en desuso. Se bañan, inmediatamente un tiburón ataca a Lester Stilwell y se lo lleva al fondo del mar y deja todo aquello lleno de sangre, los otros dos niños salen corriendo, desesperados, histéricos por todas las calles del pueblo que el tiburón se ha llevado a Lester, que se ha llevado a Lester, al principio no nos hacen caso, pero como el estado de histeria de los críos es el que es, al final, acaban creyéndolos y se van todos hacia el muelle del viejo embarcadero y ven el agua llena de sangre, se tiran varios al agua, uno de ellos es Stanley Fischer, el sastre de Mataguan Creek y sin máscara, sin nada, vestidos, en un momento dado Stanley Fischer saca el cuerpo del niño, tuvo que ser una escena, los que lo vieron, saca, lo ven perfectamente como lleva en los brazos el cuerpo del niño, no se sabe si está, yo supongo que muerto ya, después de tantos minutos y en ese momento el tiburón muerde al sastre, 25 años, un hombre de complexión fuerte, alto, grande, y se lo lleva al fondo, el niño desaparece en el agua del río Mataguan y a puñetazo limpio intenta luchar contra el tiburón, todo el mundo ve que es un tiburón, en un río de agua dulce y acaban sacándolo de allí, él logra a base de puñetazos y de golpes zafarse, le arranca una pierna también y muere también desangrado allí, allí mismo, el estado de histeria es tremendo, un poco más arriba, unas horas después, otro, creo que tenía 16, 18 años, Joseph Dan, también con dos amigos más, se están bañando, pero el tiburón le pilla justamente en la escalerilla del embarcadero y logra, después de luchar mucho, logra que le saquen con la pierna en su sitio, pero con unas heridas tremendas, ese fue el único de los cinco que sobrevivió y que tuvo una cojera de por vida, el único. Y menos mal, esto es relativamente frecuente, esto de que los tiburones entren en río hay un lugar en la República Sudafricana, el río Santa Lucía, donde los tiburones entran desde el mar y son, bueno, entre comillas famosas, en fin, es conocido, que tienen enfrentamientos con los hipopótamos. Sí, solo hay un tiburón que puede hacerlo, que es el tiburón toro, el sardo, el tiburón toro tiene capacidad, se le llama precisamente tiburón del Zambece, porque remonta a los ríos y puede vivir en agua dulce. El Zambece está relativamente cerca su desembocadura del Santa Lucía. Los demás tiburones no pueden vivir en agua dulce, mueren irremediablemente. Entonces, aquí hay, ya le digo, una historia de misterio, porque nunca se supo en los ataques de Jersey, nunca se supo qué es lo que pasó. El histerismo fue tremendo, empezaron a dinamitar, a tirar, en fin, cargas de profundidad en el río para ver si salía al cuerpo de Lester Stilwell a flote y mataban al tiburón. ¿Qué tiburón era? ¿Lo se sabe? No se sabe a ciencia cierta. La historia, o sea, los ictiólogos y los científicos apuestan porque eran dos tiburones diferentes, un blanco en la costa y un toro en el agua dulce. Pero luego se han analizado las aguas y tenía un nivel de salinidad muy elevado. Las del río. Las del río. Hasta 14, 15 kilómetros tenía un nivel de salinidad elevado. Hay dudas. Lo cual hubiera permitido que cualquier otro tipo de tiburón, como el blanco, hubiera podido vivir. Sí, efectivamente. Todo el mundo apuesta porque era un tiburón toro. Bueno, el caso es que hacen una barrera de contención, una especie de operación jaula con unas mallas tremendas para que el tiburón no escape. Y el propio presidente Woodrow Wilson, en una reunión en la Casa Blanca y tal, da una recompensa por a quien capture el tiburón de Bora Hombres que ya la prensa se había cebado. Imagínese usted todo aquello. Al estilo del viejo este, recompensa por la captura que es algo que aparece también en la película de tiburón que es justo cuando llega el Capitán Queen. Están discutiendo en el pueblo la recompensa por... Sí, sí, sí. Araña la pizarra. Con las... Con las veñas. Sí, sí. Bueno, sí, el cartel de Wanted también. Sí. Bien. 100 dólares. No sé, en 1916 100 dólares. ¿Cuál era una pasta? No sé lo que equivaldría a día de hoy. Bueno, y se desató la caza del tiburón. Empezaron a matar tiburones por toda la costa en el Río Nuevo y de Entrevende. Por toda la costa fue una masacre. Pues lo mismo que cuando en Francia la bestia de Guébaudan hizo de las suyas y se creó la histeria y mataron cientos y cientos y cientos y cientos de lobos para poder acabar con la bestia. Bueno, pues esto fue más o menos igual. Y un domador y taxidermista de Harlem que trabajaba para el Barnum Bailey en un bote de Nueva York lo disecaron. O sea, la caja de huesos la llevaron. Bueno, hay que decir que la localidad de Amity es ficticia. Sí, por supuesto. Su gran tamaño, seis metros. Hombre, literaria y cinematográficamente el blanco da mucho juego, ¿no? Estamos hablando de tiburones de tres, cuatro metros. Sí, que bastante es. Sí. La película es una barbaridad. Sí, siete, casi ocho. Está sobredimensionado. Casi ocho, dice Queen sobre el espigón del barco. Como si hubiera una relación además entre la ferocidad y el tamaño. De alguna manera para hacerlo más terrorífico. Hombre, necesitaban grande para poder hundir el barco. También, también, también. Bueno, la escena en que se comía el Capitán Queen es verdaderamente... Es brutal. Es brutal, es terrible. Es una escena... Ningún espectador, yo creo, hoy en día está muy vista la película, ni la secuela, pero yo me imagino al espectador de la época. Años finales de los setembro. Yo creo que es setenta y cinco. Sí, o mediados de los setembro. Me parece, setenta y cinco. Ahora lo busco y se lo digo. Yo recuerdo haberla ido a ver siendo pequeñito al cine. Al cine. Al cine. En estreno. Sí, sí, sí. Yo lo pasé mal. Sí, sí. Lo pasé francamente mal cuando vi aquello. Y entiendo que la gente no quiera meter un pie en el agua después de ver Tiburón. Luego costaba, sí, en verano costaba ir a esto. Voy a buscar a ver la película. Setenta y cinco. Efectivamente. Bueno, a veces acierta uno. Bueno, el caso es que, ya le digo, el ictiólogo John Nichols declara que efectivamente esto es así, pero que no coinciden los huesos. Pero fíjese usted, más recientemente en el tiempo, año 1958, en el resort Magherit de Coazulu Natal en Sudáfrica. Cerca de Durban, de la localidad de Durban. Exactamente. Donde ya había habido... La costa sureste sudafricana. Exactamente. Donde ya había habido otro ataque que le decía yo antes, lo tenemos justamente aquí. 680 personas, entre oficiales, civiles y tripulación, se fueron a pique a bordo del navío británico. Esto lo cuenta, no lo sabe mucha gente, el Birkenhead. Bueno, lo del Birkenhead de 1852, que es un caso parecido al del Indianápolis un siglo antes. Exactamente. Sí, sí. El Birkenhead, 26 de febrero. Danger Point, Sudáfrica, allí mismo también, choca con un arrecife. 400 almas acaban en los estómagos de quién? de los tigres y de los océanos. Una cantidad equivalente a la del Indianápolis. Exactamente. 400 aproximadamente. Pero, más sangrante todavía es el caso de los casi mil náufragos que se van a pique en Cabo Natal, también en Sudáfrica, allí donde le estaba contando yo, el 28 de noviembre del 42, del vapor inglés Nova Scotia, que la mayoría eran prisioneros de guerra italianos y que es torpedeado por tres torpedos de un U-177 alemán y que lo parten en dos, mandan a todos sus ocupantes al agua, igual que en el caso del Indianápolis. Y, cómo no, solo sobreviven de los 1.197, el resto acaban en los estómagos de los tigres y de los puntas blancas, igual que pasó con el Indianápolis. Bueno, pues allí en Sudáfrica, en Coazulu Natal, en Torban, año 1958, y en este resort, cinco personas en menos de dos semanas reciben ataques mortales, mortales, potencialmente mortales, no murieron, pero potencialmente mortales con heridas muy peligrosas allí. Es un sitio turístico a más no poder. Ya no estamos hablando de los inicios de cuando la gente se bañaba en el agua, no, estamos hablando ya años, casi años... Finales de los 50, sí, 60, casi, sí. Exactamente, no, en un sitio muy turístico y que genera una riqueza económica. Se había generalizado el turismo, en el oncio del turismo. Bueno, pues las autoridades intentan primero ahuyentar a los tiburones con cargas de profundidad, aquello no funciona, no funcionó en el río Matagüate, pues tampoco era aquí, y entonces deciden poner, instalar redes metálicas de 200 metros a 400 de la playa y cierran prácticamente toda la bahía, logran que no entren los tiburones, luego entre los años 60 y 70 aquellos dos kilómetros de redes se convierten en 31 kilómetros de bahía totalmente fortificada y cerrada al paso de los tiburones y se sigue utilizando, se ve que funciona el protocolo y entonces se importa el protocolo además a más sitios del planeta donde también tienen problemas por ataques de escualos a seres humanos. Hay muchos sitios por ejemplo en el Caribe, en las zonas de los resorts, de estos complejos hoteleros que están protegidas, que la gente no coja miedo a ver si se va de vacaciones y me voy a Punta Cana y tal, y me van a comer los tiburones, no, ahí tienen redes prácticamente de todas partes. Esta reunión por ejemplo es uno de los más famosos. Bueno, pues aquí claro, hacen una estadística y entre los años 78 y 88 contabilizan más de 33.000 grandes tiburones capturados por esas redes de los cuales un 12% son devueltos con vida al mar por fuera de las redes por supuesto, no por dentro. Entre las especies que se capturan, se siguen capturando a día de hoy en Coazulo Natal, en toda aquella extensión de mar enorme están 7.000 ejemplares de tiburón arenero y martillo, que como digo, el martillo es un potencial devorador de hombres. Luego tenemos 5.000 tiburones toros que se capturan en esos años y 3.000 puntas negras que no son tan peligrosos como el puntas blancas oceánico. Luego tenemos tiburones tigre, blanco e incluso mantas. Y otras especies desde el 2004 están contabilizando tortugas y delfines a un ritmo de 50 capturas anuales y también están hablando de unas 5 ballenas capturadas al año con estas redes. ¿Qué ocurre? Que los ecologistas se ponen en pie de guerra y dicen que evidentemente quien estaba antes, es lo de siempre, quien estaba antes en ese territorio eran los tiburones y que el ser humano está invadiendo, por supuesto, el territorio como si fuéramos alienígenas que hemos caído en el planeta. Y que el ser humano vive en tierra y no vive en el agua porque si no tendría aletas y entonces que no se bañe la gente. Digamos que más o menos esa es la filosofía. Muchos de estos ecologistas efectivamente no se bañan. Y entonces, claro, tenemos un problema tremendo porque debido a la presión social y ecologista, el Natal Shark Board que es el organismo que de alguna manera controla todo aquel sistema operativo contra los tiburones, pues en el año 2007 empezó a sustituir esas redes por sedales con anzuelos y con carnada. Y han logrado reducir casi a cero la captura de otras especies que no sean tiburones, evidentemente. ¿El problema cuál es? El conocido efecto llamada. Entonces, aquí tenemos por un lado a los surfistas, aquella zona es un paraíso del surf, genera muchos, miles de dólares por esa actividad que están preocupados de que, claro, quitan las redes, ponen anzuelos, ponen carnada y el efecto llamada atrae a los tiburones. Y unos muerden el anzuelo y otros pasan a la bahía. Y andan muy preocupados desde hace años de poner la tabla. Nos queda poco tiempo, pero hay... Bueno, los tiburones están extendidos por todo el planeta, pero hay algunos lugares de nuestro mundo donde los tiburones son particularmente abundantes. Oímos siempre hablar de los ataques en algunas zonas concretas. La costa este norteamericana suele ser bastante... o está bastante publicitada. Sudáfrica, Australia... Australia, sí. ¿Hay más tiburones allí que en otros sitios? Sí. Pero habrá razones para ello. Bueno, donde hay comida hay tiburones. Donde las condiciones climáticas del agua son las adecuadas y hay comida, bien sea atunes, bien sea focas, hay tiburones. En el Mediterráneo hay tiburones blancos. Aquí se alimentan de atunes. De focas no, que no tenemos, pero se alimentan de atunes. Entonces, cuando entran los atunes, detrás entran los tiburones. ¿Desde el Atlántico? Sí, sí, sí. Vamos, de hecho, hay tiburones que cruzan, hay dos casos ya de tiburones blancos marcados con GPS que han cruzado el Atlántico y que dicen los científicos que vienen a desobar aquí al Mediterráneo, o sea, vienen a alumbrar sus crías aquí al Mediterráneo. ¿Qué me dice usted? Me ha dado un alegrón. Sí, sí, sí. Madre mía. Entonces, aquí, claro, en el Mediterráneo dices tiburón blanco y se monta la mundial. Lo que le faltaba al sector turístico español después de los exitazos de los últimos años, ¿no? Sí. Madre mía. Pero vamos, ya le digo que el tiburón, efectivamente, en Australia hay muchos ataques. ¿Por qué se producen esos ataques? En zonas donde se practica mucho surf. El blanco es un miope, el jaquetón no ve bien. Entonces, cuando tú vas con una tabla de surf y no estás cabalgando las olas, sino que vas tumbado en la tabla, nadando con los brazos y como puedes, el jaquetón desde abajo mira contra luz y lo que ve es la silueta de una foca. Es muy parecido. Sí, sí, sí. Entonces, sube para arriba, muerde la tabla, muerde lo que puede y si te pilla te hace un destrozo importantísimo. En Australia se dan muchos casos de estos, muchos. No he venido aquí con la estadística y además no tenemos tiempo, pero hay muchos casos de estos. Lo que pasa es que, claro, no hay manera de controlarlo. O sea, tú estás haciendo surf y bueno, donde puedes cerrar la playa la cierras y donde no puedes cerrar la playa te la juegas. En España es relativamente raro. No, en España tenemos, hay estadística, pero es muy antigua casos de ataques en España no son tan, ni por asomo, tan abundantes como hay, yo creo que hay media docena de casos, nada más, en España. O sea, que muchos más atunes en el Mediterráneo que tiburones. Sí, 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 sí. Es que el atún de soba, o sea, la gente piensa las mentiras y las trolas que le cuentan los ecologistas, ¿no? Un atún pone miles y miles y miles de huevos y no está en peligro de extinción, ni muchísimo menos el atún rojo ni nada por el extinción. Lo cual me alegra enormemente porque a mí me pasa lo mismo que el tiburón blanco, que me encanta el atún también. O sea que, sí, sí. Sobre todo la ventrisca. Bueno, eso ya, ahora que está a un precio que, pero, bueno, pero uno se hace sindicalista y ya puede. Sí, se lo paga otro, sí, pero cuando tienen que pagar uno y tal, va al supermercado, va a la pescadería y vea el precio que va el pescado, verdaderamente, vamos a acabar aquí como suele decirse, como marujas, estoy hablando de estas cosas, pero es que, de verdad que es que, es tremendo. Y el tiburón blanco, fíjate, se lo come gratis. Gratis, sí, sí. Así que... Entra en las almadrabas, ¿verdad? Qué suerte. Sí, sí. A veces queda, no sé, una piensa que, qué suerte ser tiburón blanco, ¿no? Claro. Pero bueno. Allí en Sudáfrica, por cierto, no solamente están preocupados los surfistas, también están preocupados los buceadores, porque si unos temen ser atacados, los otros temen que el turismo de buceo, que se basa fundamentalmente en avistar tiburones, se vaya a pique. De hecho, el tiburón toro, allí, que es muy capturado por los anzuelos, pues está decayendo su población, ¿no? Entonces, unos por una cosa y otros por otra, pero todos preocupados. Nunca llueve a gusto de todos. Qué gran verdad es eso. Don Alex, muchísimas gracias. Le devuelvo la pipa, elemento terráqueo donde los haya, porque debajo del mar no se puede fumar, pero, bueno, continuaremos con estos asuntos que nos gustan. Hay veces que debemos desengrasar. Espero que ustedes nos lo agradezcan mínimamente, porque no podemos estar siempre con el gesto torcido, pensando en ecologistas, politiqueros, y todas estas cosas. Y yo le agradezco que me llame para estos temas, aunque no son amables, que son muy sangrientos, pero es mucho mejor hablar de estas cosas animales que de los políticos. Que son unos animales también menos recomendables y no menos feroces y sanguinarios muchas veces. No digo que todos, no se me enfaden. Don Alex, como decíamos, muchísimas gracias. Volveremos con temas, si a usted le parece, la próxima semana. A mí me gustan estas cosas, del estilillo, si me parece. Pues aquí estaremos. Si no nos dan demasiado disgusto los políticos, pues seguiremos con cosas así. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí cada noche. y hasta mañana. Adiós mediante. Adiós mediante. Adiós. 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 Adiós.